Otro incidente más de Eternium Argentina Sociedad Anónima, otra vez, en la Avenida Industria Nacional, Parque Industrial Comirza, esto es, en la localidad de Ramallo. El evento comenzó hoy a las 8.41 y finalizó 8.50. Eternium identificó el evento como categoría otro, según el formulario de anexo 2 mapa de alertas. Es decir, Eternium afirma que no se trató de paro de emergencia, no se trató de incendio, no se trató de derrames de líquidos, tampoco se trató de falla de equipos y tampoco exceso de venteo. Eternium, sin embargo, identifica impactos ambientales generados por el incidente. Eternium dice que hubo ruidos, humos y emisión de gases, no hubo olores, no hubo derrame de vuelcos y tampoco hubo otro tipo de impacto ambiental. En cuanto a la afectación de recursos, Eternium afirma que afectó el recurso aire, no el recurso suelo, no el recurso agua. Como describe el evento, Eternium lo describe de esta forma. Apertura de válvulas de alivio, depresión, debido a canalización repentina de gases de alto horno número 2. Como describe Eternium, las medidas tomadas para mitigar el impacto, Eternium afirma lo siguiente. Se toman acciones en el proceso para estabilizar operativamente el horno. Nada más hasta aquí. Esto fue Noticias de Desamparo Ambiental. Noticias de Desamparo Ambiental.